Lo encontramos en el barrio Villa Don Andrés, acá en la zona sur del Gran Resistencia. En esta oportunidad estamos trabajando en un operativo que está haciendo el centro comunitario del barrio Villa Don Andrés con desmalezado y junte de rama y de cacharro acá en la avenida Lisandro de la Torre, ¿no es cierto? Es un trabajo que lo viene realizando desde el principio de gestión del intendente Gustavo Martínez del centro comunitario de Villa Don Andrés y estamos reforzando acá en esta época de pandemia, ¿no es cierto? Se está reforzando lo que es el trabajo del saneamiento de los barrios, también de los barrios de la periferia del Gran Resistencia, ¿no es cierto? Como podemos ver el equipo del centro comunitario haciendo su labor y poniendo, también se le agradece, ¿no? El esfuerzo que están llevando adelante ellos, que a pesar de la pandemia ellos están poniendo, como se puede decir, el pecho al trabajo, ¿no es cierto? Estamos haciendo tres veces por semana esto, muy conforme la gente del barrio, por la limpieza, porque verdaderamente todo el barrio de Villa Don Andrés comprende entre la avenida Soberanía al Quijano y del Quijano a la calle 8 y de la calle 8 al canal de la Soberanía. Fundamentalmente, es fundamental, sí, porque se trabaja bien, bien. Acá le tenemos a nuestro subsecretario Don Alonso que la verdad que todos los planteos que lo llevo, el señor me lo da la respuesta, me manda camiones, cuando necesitamos lo que necesitamos lo planteamos a él y estamos trabajando muy bien con él.